Muy buenas gente, aquí estamos en los juegos jugados o completados de marzo de 2018 Este mes de marzo no voy a poder contar muchísimas cosas porque he jugado muy, muy, muy poco De hecho, de los meses que menos he jugado de hace muchos años He tenido muchísimo, muchísimo trabajo y ni de día, ni por la mañana, ni por la noche No tenía tiempo para sacar, para jugar un ratillo Así que os voy a contar los juegos que me he pasado, que ya os digo, son muy pocos Los que me he pasado, he jugado alguno más, me refiero que voy a echar una partida a algo Lo que sea, pero lo que es pasar, completar el juego Me he completado solo dos juegos, la verdad que es un poco triste, pero bueno, da igual Bueno, triste, me refiero a que me gusta jugar y por tiempo no he podido jugar, no por otra cosa Entonces os voy a poner, como siempre, una tabla de Excel con los juegos que me he pasado Antes ya sabéis que ponía en la tabla completa, pero claro, en la tabla completa pues ya tengo juegos pasados en abril Y todas esas cosas, entonces pues, para no hacer spoiler para el siguiente mes, pues vamos a hablar de estos dos juegos Vamos allá Pues como veis, nada, tenemos estos dos juegos, que es el Rugrats y el Dragon Ball FighterZ El Rugrats me lo pasé en el canal, en un directo, que fue un par de horillas, tres horas, no me acuerdo exactamente cuánto duró Fue para recordar un poco la infancia, ya sabéis, uno de estos nostalgias que me dio, un día de nostalgia que me dio Le he puesto un 5 pues para poner un favor, pero como favor, o sea, toma un aprobado Pero vamos, o sea, el juego es peor de lo que recordaba, sobre todo la parte jugable Me acuerdo que de pequeño, me pegaba contra todas paredes y era como un dolor de cabeza Me transmitía un dolor de cabeza ese juego, o sea, en la parte jugable, en la cámara, cómo se movía Es que me acuerdo que de pequeño, o sea, sentía náuseas a veces de jugar a este juego O sea, era impresionante, lo que pasa que Rugrats era una serie, o sea, unos dibujos animados que me gustaban mucho Entonces, pues el juego era como, wow, voy a jugar con estos, ¿no? Entonces, pues nada, por nostalgia, pues lo jugué en directo y me lo pasé en directo Así que tenéis en el canal, pues si queréis verlo en alguna ocasión Y después, como estáis viendo, tenemos el Dragon Ball FighterZ, que le he puesto ahí un 8 Le he dado el tic de recomendado, ese es el, cuando veis un tic al final es como recomendado Y es para PS4 y ya veis, pues me lo, me lo pasé el día, el día 15 de febrero, no, el 15, no El 2 de marzo, perdón, ahí como veis Los dos me los pasé el 2 de marzo, joder, el mismo día los dos, que crack No, pues me los habría zampado el mismo día, fijaros, el 2 de marzo, o sea, al empezar marzo me pasé los dos Y hasta finales, pues nada, o sea, es que me refiero que no he tocado casi nada Entonces, opinión sobre Dragon Ball FighterZ, me ha gustado, me ha gustado bastante Como juego de lucha está bastante guay, pero el modo de historia me ha defraudado un poquito Aunque hay una historia detrás que se agradece, es nueva y tal Lo que pasa que al tener jugadores tan limitados, o sea, me refiero a 16 jugadores para jugar Eso de los clones, que te aparezcan siempre los mismos clones y todas esas cosas En el modo de historia era como repetitivo, que sí, que ya sé, que hay mil clones Venga, contra los mil clones, 50 Gokus, 50 no sé qué Y al final se vuelve un poco repetitivo en cuanto a luchas Entonces, yo creo que la historia no estaba mal, no me ha parecido mal Pero sí que la parte de, no sé, no sé cómo llamarlo, narrativa jugable o no sé O sea, me refiero que en la parte de personajes, o sea, siempre luchabas contra los mismos Y te da una sensación de que estabas todo el rato jugando a lo mismo, ¿sabes? Entonces, le ha jodido un poquito a la narrativa, al guión, a la narrativa en sí Le ha jodido un poco la parte jugable contra los mismos enemigos en la historia Entonces, eso y después que, ah, por cierto, que he escuchado a mucha gente Joder, es que el modo de historia es muy, muy fácil Sí, al principio sí que es fácil, pero luego, en cuanto llegas al final Sobre todo en la tercera campaña, ya las cosas no son tan fáciles, eh O sea, a ver, que no son tampoco demasiado complicadas Pero la primera campaña es muchísimo más sencilla que la tercera Pero muchísimo, o sea, pero muchísimo más sencilla que la tercera, eh Entonces, pues bueno, que si empezáis y ganáis todos los combates Le dais una oportunidad para llegar hasta el final, ¿vale? Eh, y poco más, tampoco tengo mucho que comentar Porque ya digo, o sea, solo me he pasado estos juegos Este mes de abril, eh, sí que hay más cositas para comentar Aunque acaba de empezar el mes, pero, pero sí que hay más cosas para comentar Y, bueno, en cantidad tampoco te creas, bueno, tampoco te creas en cantidad tanto, eh O sea, me refiero que, a ver si me llego a pasar 3, 4 juegos por lo menos Para comentarlos un poquito y poco más Entonces, bueno, como fan de Dragon Ball me ha gustado mucho el juego Eh, sobre todo los movimientos y tal, está súper, son súper Fieles al, al anime Y, y poco más, eh, así, así os, bueno, os digo Qué juegos me he pasado y cuáles no me he pasado Aunque he empezado otros juegos, eh, por ejemplo, ahora Bueno, ahora acabo de terminar otros juegos que ya mencioné en abril Que salieron en marzo, pero no me ha dado tiempo a terminar en marzo Así que, poco más Espero que os haya gustado el vídeo Un like favorito os agradezco muchísimo Eh, si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós